Hermanos Huertas, ¿sólo se puede justificar un divorcio por adulterio o fornicación? ¿O hay otra manera? La Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de mutuo acuerdo. Si ustedes van a vivir como perros y gatos, como un rin de boxeo, discutiendo, peleando todo el mundo, eso es un yugo desigual. La Biblia dice que a paz nos ha llamado el Señor. Si dos personas no se entienden y viven en contienda, lo mejor es que se separen para que el Señor les dé algo apropiado, algo aparente, que se entiendan y que sean felices. No es bueno que el hombre esté solo, pero peor es que esté mal acompañado. Ninguna religión puede...